Central de Noticias en Avenida Monseñor Roche, casi 015. Una vez más visitamos este control con la idea de mostrar la tarea que se está llevando adelante, con la idea de observar el trabajo minucioso que hace el personal de distintas áreas que confluyen aquí, como para controlar los ingresos de camiones, los ingresos de vehículos que traen personas de Buenos Aires, por ejemplo, de algún lugar que potencialmente sea peligroso en cuanto a la circulación del coronavirus. Y también venimos hasta este control para observar cuál es el carácter de, bueno, justamente el ingreso o los controles que se realizan para los ingresos de personas que vienen de Paraná. Según nos contaban, están al mismo nivel de cómo se ingresaran de Buenos Aires, es decir, el rigor del control con el hisopado, el pedido que les hacen de hisopado, como así también la cuarentena o los 14 días solicitados obligatorios para todos aquellos que ingresen de estos lugares mencionados. Bueno, es algo que forma parte justamente del trámite para ingresar a Concordia. Además, hay cierto malestar en los trabajadores en cuanto a que parecería ser que hay muchas personas en la ciudad que no están a la altura de los pedidos que están haciendo las autoridades para que se hagan las cosas bien y evitar la propagación del COVID-19. Exactamente, buenos días. Paraná entró dentro de la zona de transmisión comunitaria como es el AMBA, o sea, Buenos Aires, Capital Federal, Rosario, Gran Rosario, Córdoba y las provincias del sur. Por ende, se le exige a todo ciudadano con domicilio en Paraná que quiera ingresar a Concordia, por cualquier razón, el hisopado correspondiente con 72 horas de anticipación. A la vez, si él viene de Paraná y tiene domicilio en Concordia, no se le exige hisopado, pero deben hacer la cuarentena. El que trae hisopado también tiene que hacer cuarentena. Si él quiere levantar la cuarentena, a los 7 días se hace un nuevo hisopado, por supuesto a cargo del interesado, y ahí si sale negativo, levanta la cuarentena a los 7 días. Está al mismo nivel que sería como si ingresa de Buenos Aires, digamos. Exactamente, el mismo nivel, las mismas exigencias, las mismas exigencias. Fernández, le consulto con respecto a los cuidados domiciliarios. Sé que allí para ustedes hay una situación muy clara que la gente sepa, digamos. Exactamente. El gran inconveniente es que bajan del sistema cuidado de un familiar enfermo o con discapacidad. Y utilizan ese medio para poder ingresar a Concordia, a cualquier situación, menos a cuidar al familiar. Entonces nosotros les exigimos que para poder ingresar, ese certificado que diga a cuidar a un familiar, debe tener una documentación respaldatoria. ¿Qué significa esto? Que el médico de cabecera, la persona que vienen a cuidar, tiene que mencionar la patología que tienen y cuántos días debe cuidarlo y la persona a nombre, la persona que ingresa. Es la única forma de ingresar para cuidar a un familiar enfermo. Bueno, le consulto, Fernández, con respecto a algo que es un poco preocupante en Concordia, más allá de lo que nos decías, que, bueno, tiene que ver, digamos, con algunos eventos en los que la municipalidad ha tenido que intervenir para evitar que ocurran. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Alguna circulación que se produce en la costanera, no solo de circulación, sino que se quedan a tomar mates? Sí, la verdad que es lamentable que la ciudadanía de Concordia no valore el esfuerzo que se está haciendo de todas las instituciones abocadas a esto. Realmente no lo valoran y lo estamos cuidando a ellos. Y ellos toman como que si no pasa absolutamente nada, como que esto no les va a pasar a ellos, y andan tomando mate en la costanera, se reúnen, hacen deporte, hay campeonatos de fútbol, reuniones clandestinas. Municipalidad de Concordia, con Inspección General y todas las instituciones, hicieron más de 30 actas clausurando reuniones clandestinas. Parece lindo eso, es imposible, es una burla al sacrificio que se está haciendo. Y esto no es suerte para Concordia, esto es un trabajo mancomunado que se viene haciendo con el esfuerzo de muchas personas, muchas personas. Por eso les digo que a nosotros nos causa una tristeza cuando vemos que como que si nada hacen deporte, se reúnen a la costanera, toman mate, hacen pini, hacen campeonatos de fútbol en los barrios. Pero lamentablemente esto es una tristeza poder decirlo, pero nos causa tristeza porque no se cuidan entre ellos y no toman conciencia de lo que está pasando.